Bueno, tenemos en línea a Ricardo Roa, amigo, editor de Clarín, editor general de Clarín. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Qué decís? ¿Cómo te voy acá a las corridas? Sí, me imagino. Así que te agradezco la atención. Si querés, a mí siempre me gusta hablar con vos porque tenés esa mirada tan realista de las cosas. Y si querés, hablemos un poquito de los tres candidatos, Milley, Massa y Bullrich, que escribiste esta semana un artículo muy interesante. Y me gustaría repasarlo. ¿Qué te parece? Dale, dale, cómo no. Ahí hiciste hincapié en cada uno. Sí, bueno, pero es muy interesante lo que pusiste de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, por el más votado de Milley, como que fue, creo que le daba título a tu artículo, que fue el que más entiende la realidad en la Argentina. Sí, no cabe duda de que expresa mejor que ninguno un sentimiento, por un lado, de castigo, de rechazo de la clase política, especialmente del gobierno. Y por el otro lado, él encarna a los votantes adolescentes, jóvenes, que en su inmensa mayoría lo han elegido. En esto hay una actitud que atraviesa a todos los sectores sociales y que Milley encarna como la presentación de algo distinto, de algo nuevo que logra sintonizar con también un deseo y una expectativa de que las cosas no sean un poquito distintas, sino que sean muy distintas. Hay también en Milley una apelación a consignas populistas muy eficaces, ¿no? Como son la motosierra o Unión Argentina de la Construcción, Cámara Argentina de la Construcción, de la corrupción. De la corrupción, claro. Elegí por qué vas a votar una segunda marca en relación a Bullrich. A Bullrich. Sí, y de esa manera él se presenta como portavoz de un mensaje muy concluyente, muy claro, que corre el riesgo de todos esos mensajes que han corrido en candidatos y en figuras entre otros países, ¿no? Que terminan, naturalmente, imposibilitadas de concretar, de cumplir, incluso en algunos casos en parte, lo que proponen hacer. Ya se ha mostrado que en los últimos dos meses, él miró y de ese mensaje muy contundente a favor de achicar fuertemente el Estado, cuando viste esa partecita de un programa de televisión donde él aparece sacando de un pizarrón los velcros donde estaban los nombres de los ministerios, ¿no? Fuera, decía, y fuera. Sí, 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 con Jonathan Biale, Johnny Biale. Con Jonathan Biale, bueno, que lo convirtió en como un esporte de campaña. Que los iba tachando, los iba tachando. Sí, sí, los ha zancado, o sea, fuera, fuera, bueno. Ah, no, es otro, es otro. Yo vi el de Johnny que los iba tachando, sí, sí, sí. No, hay uno que dice que el Ministerio de la Producción, afuera, el Ministerio de Transporte, afuera. Bueno, el asunto es que ahora no están tan afuera, porque ha ido reemplazando el discurso de que achica todo, de que pone la motosierra y que se va con todo, en algo bueno, no se trata de echar, se trata de reubicar, en realidad no. Lo ha hecho con cuatro o cinco ideas iniciales de campaña, algunas de las cuales incluían en su comienzo cosas muy polémicas, como era el tema de la venta de armas, la venta de, sí, incluso de órganos. Bueno, él ha cambiado. Hoy tenemos un billet... Las armas, el tema de las armas, ¿te acordás? Sí, tenemos un billet más moderado. Bueno, pará, Ricardo, vos lo tenés muy claro y lo dijiste en la nota, lo comparaste con Menem, pero, digamos, Menem también, en la medida que le iba perdiendo las patillas, se iba poniendo como más atractivo para las derechas más moderadas, ¿no? Bueno, Menem arrancó, tienen varios parecidos, Menem arrancó con los mocacines blancos, con las patillas, y claro, abandonó los mocacines, se cortó las patillas, y de un populista casi primario en algunas cosas, se convirtió en una expresión, digamos, de una centro-derecha más racional, ¿no? Claro. Muchas. Sí, sí, de vestirse en la avenida Alvear, en Charlie, en Guido, etcétera, ¿no? Y hagamos la pizza con champán. Pero este Millet se nutre del Menemismo, se nutre con la dolarización, se mete con los temas del Estado. A ver, el mismo con ISEP, ¿no? Fue algo que Menem intentó achicar, y no pudo, tampoco Alfonsín lo pudo, ¿no? Con Dante Caputo, lo marcás en la nota, ¿sí? Sí, 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 estuvo del bello con Menem, que finalmente terminó creando, paralelo al Conecito, una agencia para achicar sin aplicar las ideas originales. En esto también. Bueno, pero esperá, ahí nombraste a del bello, la mujer del bello, ¿no tuvo problemas con la justicia después? ¿Y eso con del bello, no era ella? Absolutamente, absolutamente. Es el mismo del bello. No era una interlocutora muy válida, ¿no? No, no, no. Bueno, habrá que ver. Este jueves, este jueves en mi ley, aparece de vuelta con idea que es absurda, ¿no? Que es, yo no voy a negociar. En el council, ¿no? ¿Qué dijo? Que no va a negociar con países comunistas. Hice un matete. A ver, incluye en países comunistas y a Brasil. Claro, porque ahí se daba lo del BRIC, Ricardo, ¿no? Ahí estaban dando lo del BRIC del gobierno. Claro, porque Fernández anuncia algo que va a tener que aplicar otro. Y le dicen, no, campeón. No, no. Porque el BRIC lo que hace... Sí, el BRIC lo que hace invita. Invitó a la Argentina. Fernández, que no gobierna, sino que no se sabe bien lo que hace, apareció diciendo, bueno, nos invitan, vamos a entrar al BRIC. Cambiemos. Y el mismo Milley le dijo, no, nosotros no vamos a entrar. No sé quién va a entrar, pero nosotros no. El problema de Milley es que le agregó que no va a negociar con países comunistas, como es el caso de Chile. Sí, claro. Lo viene diciendo, lo viene diciendo. Y lo agregó Brasil. Ahora, si la Argentina no negocia con Chile y con Brasil, pierde el 80% de sus exportaciones. No sé si es el 80%. Del intercambio, claro. Claro. A ver, uno puede, por supuesto, negarse a comerciar con otros países, pero en el caso de la Argentina, el comercio exterior de la Argentina, si vos le quitás a Rusia, a China, a Brasil, incluso a Irán, ¿con quién negocias? ¿Cómo haces? Ahí está como esa situación en la que no se puede saber a ciencia cierta si es o se hace. Si esto lo plantea como una estrategia nada más que electoral, para generar una posición de las que él genera y que producen agresiones masivas, más emocionales que racionales, o si él en serio piensa que esto se puede llevar. Esto es mi ley, ¿no? Todavía algo que produce temor, dudas, pero que ha generado en la sociedad un apoyo muy importante, tan importante que algunos especulan con que este crecimiento que aparentemente ha tenido después de las FASO, puede hacer que logre ganar en primera vuelta. Sí, 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 sí. Bueno, justamente, perdón, Ricardo, pero justamente ahí Eduardo Paladini en tu diario, en Clarín, hablaba de unas encuestas que venían siendo muy positivas para el propio Mirai, obviamente después de las FASO, ¿no? Sí. Ahí hay un par de encuestas que son encuestas que manda a hacer Masa. Masa, sí, 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 las marco. Con ideas sobre todo de colocarse él en el balotaje, viste, que aquí hay objetivos distintos según la fuerza. Mirai quiere, si puede, ganar en primera y hay también un efecto paradójico en el gobierno. El gobierno alimentó a Mirai todo lo que pudo para que Mirai le robe votos junto por el cambio. Esa fue su estrategia para las FASO. Se le fue la mano, ¿no? Se le fue la mano. Bueno, algo de esto pasó con Menem, que Menem, no sé si te acordás. Con Cafiero decís vos. Con Cafiero, sí. Cafiero era el candidato a por esto. Bueno, y claramente, no solo le ganó a Cafiero, a Menem, ganó la presidencia. Algo que parecía imposible. Ahora, Ricardo, la pregunta es, este Mirai, sin el peronismo, sin una fuerza, porque el otro Menem, todo el peronismo se volcó a apoyarlo, aunque había disidencia del peronismo más de centro de izquierda. Pero, digamos, vos, ¿cómo lo ves a eso? ¿Él podría lograr una movida sin Mirai, sin una fuerza que lo, digamos, que una base que lo sustente? O sea, además de ganar una elección, pero una base política? Yo creo que, primero, para ganar hay que tener votos. No hace falta otra cosa que votos. Otra cosa es gobernar. Para ganar hay que tener votos. ¿Mi ley los tiene? Sí. No se sabe si son suficientes. Lo que no tiene mi ley es aparato. No tiene ni un aparato político, o tiene un aparato político bien reducido, ni tiene tampoco un equipo que lo contenga, que lo asesore, que lo proteja, y que, además, lo enriquezca, que es lo que necesitan los candidatos. Cuando se ven fenómenos parecidos, encontrar diferencias muy importantes. Por ejemplo, Bolsonaro. ¿Era alguien que expresaba cosas parecidas? Sí. Pero Bolsonaro tenía dos grandes apoyos. Tenía como el apoyo de la Cámara. Militares y bancos. Claro. Militar y empresarios. Empresarios y empresarios. Y empresarios. Y tenía, después cinco por otro, como los evangelistas. Bueno, pero tenía, además, el ejército, el ejército, con cuadros muy formados, a los cuales él, además, respetaba especialmente porque era militar. Había sido militar. Claro. Entonces, tenía una influencia muy grande sobre él. Y era gente muy preparada, muy organizada. Milet es parte del discurso de Bolsonaro sin lo que lo rodeaba a Bolsonaro. Y con una dificultad mayor que todos conocemos, que es cualquiera que llegue, Milet si llega, va a llegar con un banco ancestral desfondado. Va a llegar en una situación, desde el punto de vista de la economía, extremadamente complicada. De manera que hay cosas que, aunque, digamos, se pudiesen hacer, o uno entendiera que son correctas hacerlas, no se pueden hacer. Hoy, porque la Argentina va a vivir, cualquiera sea el presidente, una situación de necesidad y de crisis económica que, que aún haciendo las cosas que, que en general, la mayoría supone hay que hacer, va a llevar mucho tiempo para encarrilar esta situación tan complicada que deja el dinerismo. Claro. También pensaba lo de Trump, ¿no? A él lo apoyaba, bueno, el apoyo del Partido Republicano, ¿no? O sea, ahí Javier tampoco tiene, digamos, esa estructura, ¿no? Sí, Trump es como una especie de, de, de mosca verde dentro del, del Partido Republicano cuyo staff, cuyo, cuyo grupo central, eh, no lo quería, no lo quería, pero, pero, finalmente, el Partido Republicano es el que le da a Trump la posibilidad de contar con esos diez mil cuadros, no sé si son diez mil, cinco mil o veinte mil, que son los que conducen el Estado. Porque, este es el tema de Miller, ¿no? No se puede hacer un cambio con, con palabras, con discursos, solamente con eso, hay que hacerlo con, con políticas, y hay que hacerlo con personas que lleven adelante los programas con las políticas de cambio, eso no lo tiene, no tiene nada de eso. Esta semana, ahí vos te referiste al discurso de Miller y también estuvo la reta que se puso a disposición ahora de, de Bullrich, a mí me parece que la lastimó mucho con esa interna, en mi opinión, ¿cómo viste ese, ese sangrado que tuvo el, el Juntos por el Cambio y, y la derrota frente a Javier Miller? Mirá, los desjuntos por el cambio, en particular la reta, partieron de una premisa que se reveló equivocada, que era una buena interna, una interna fuerte, una interna intensa, va a dinamizar a la fuerza y le va a dar mayores posibilidades electorales. Esa era la premisa. se basaban en parte en lo que había ocurrido dos años atrás en la provincia de Buenos Aires en la interna entre Diego Santilli y Manes. ¿Te acordás? Sí, perfecto. Fue una interna muy fuerte, después de lo cual ganaron la provincia. Exacto, ganó Santilli y se puso a disposición Manes. Y esta fue la idea, la experiencia que lo impulsó a la reta a promocionar una interna fuerte. Lo decía públicamente, esto no va a ayudar. No ayudó, por dos razones no ayudó, creo, fundamentalmente. Primero, porque fue una interna larga en la que ellos dejaron de hablar de la sociedad. Ellos dejaron de tener en cuenta al votante y solamente tuvieron en cuenta las necesidades, lo que para ellos era prioridad desde el punto de vista de ganar las elecciones para designar los candidatos. El otro problema es que en la sociedad se vio esto como una especie de confirmación de que la política iba a contramano de la necesidad de la gente. Fíjate que recién ahora se han planteado resolver este tema terrible y urgente de los alquileres. No ha habido en términos de la gobernabilidad avances significativos en todo el año en cuanto a medidas, a leyes, a decisiones concretas sobre lo que pasa cada día. Aquí hay sobre todo en Buenos Aires una situación crítica con los alquileres que recién ahora se han planteado se están planteando intentar resolverla con el inconveniente que para el quiñerismo no hay que hacer nada con lo cual significa que todo va a ser igual y para mi ley hay que hacer lo contrario derogarlo y que cada cual por lo tanto se arregle como pueda. En eso me parece que Cambiemos está expresando una actitud mucho más racional y pegada a lo que uno supone que se hace desde un gobierno establecer determinadas pautas que tienen que ser aplicables y respetadas por todos. Claro, como una especie de una reglamentación digamos. Milley plantea que no haya reglas y el gobierno plantea que las reglas sean las mismas. Mientras tanto esto se puede trabar y por lo tanto que esto no sufra ningún cambio. Claro, ahí vos marcas como que el lugar de Bullrich es un lugar más incómodo que el de Massa y el de Milley en tu artículo. Es el más difícil porque acá hay un votante muy emocional por Milley que muy difícilmente cambien. Que ha elegido esta opción puede ser por castigo no es por castigo mejor dicho puede ser por alguna expectativa pero en definitiva hay como una adhesión más emocional que otra cosa y por lo tanto a ese votante las cuestiones que tienen que ver con lo que se dice con las políticas con los planteos importa poco. El otro núcleo de votantes de Milley o hay un núcleo de votantes de Milley que oscila entre Bullrich y Milley con la idea que puede estar no decidido porque seguramente son los votantes que le ven a Milley como en un punto más decisión de hacer las cosas pero por el otro temen que precisamente estas salidas a la banquina de Milley la que acabamos de contar sobre no voy a negociar con países comunistas o tantas otras lo lleven a votar por la Bullrich Bullrich necesita dos cosas por un lado contener el frente interno y evitar encontrar la manera de que las heridas que dejó la interna no la afecten o la afecten poco y por otro lado conquistarle un voto que hoy tiene como más atractivo para el lado de Milley que para el de ella si resuelve estas dos cosas creo que si Milley además hace cosas como la que hizo con respecto al tema de Brexit no negociar con los comunistas cosas de este tipo pueden acercar a Bullrich a una situación de balotage y en cambio Milley bajado de ese porcentaje del 40% claro antes de la última parte de preguntarte sobre más estamos hablando con Ricardo Roa Ricardo te pregunto personalmente qué te pasó el domingo de la elección cuando se empezó a hablar que ganaba Milley que te sorprendiste cómo lo viviste sí como todo sorprendido por supuesto sobre todo por la diferencia porque todos sabíamos que los que estamos digamos trabajamos en esto que Milley iba a ser una buena elección pero la buena elección era de 20 20 de puntos 20 20 y pico más acá lo que se demostró es que más o menos que juntos por el cambio hizo menos lo que se preveía el gobierno hizo más o menos lo que se preveía y Milley hizo mucho más de lo que se preveía en ese menú quedó quedaron esos 3 tercios pero pero digamos por un ratito nada más por un ratito nada más y y ahora se verá si se va hacia una situación en donde Milley gracias al empuje de haber ganado crece lo suficiente suma suma y si en cambio y si Padilla Bullrich se acerca más teniendo en cuenta que Massa crece de otra manera Massa crece por el lado de de algunos de los que votaron otras opciones de los que no votaron y vayan a votar de alguna gente que que frente a la posibilidad de que gane Milley lo vota teniendo en cuenta alguna identidad histórica sobre todo con el peronismo pero el problema tiene Massa es el también el que vemos todos que que es la crisis económica que es la crisis social y que va a llegar en una situación en la que normalmente un ministro de economía a cargo de enfrentar la crisis no podría ganar no es cierto claro ahí muy bien en tu artículo marcás que Massa le echa la culpa a Guzmán no sé a otro pero digamos hace como un año que está ya con el Ministerio de Economía y no muestra avances así que te quiero preguntar finalmente por la elección del oficialismo de los K de Massa etcétera y un poco terminar con los 13 candidatos a presidente que tiene la Argentina Mirá Majo yo la verdad es que nadie sabe bien qué puede pasar con el voto del gobierno el gobierno en realidad hoy está como acéfalo en el sentido de que hay un presidente que dice entera de lo que va una vicepresidenta ni el fútbol ni el fútbol le está jugando los miércoles a la noche no hace nada no no y además dijo no sé si fue el miércoles que dijo algo así como él no tiene que opinar porque no es candidato ah sí 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 el miércoles pasó sí es extraordinario cómo es que si no es candidato no puede opinar bueno al día siguiente habló explicó de cómo era el gobierno a ver está un poco confundido pero lo cierto es él no se entera cristina kirchner no quiere enterarse porque el gobierno no es ella es apenas la vicepresidente pero no es ella y masa sobre la crisis también mira un costado porque lo que hace es aplicar de alguna manera lo mismo que aplican alberto fernando y cristina kirchner que es yo no tengo nada que ver con esto esto es culpa de macri bueno claro y después con guzmán que huyó se lo dijo a dos voces lo dijo en vivo directo al otro día a los pocos días de la derrota que él se está sacrificando por la patria dijo eso no es que hizo todo lo que pudo para llegar a ser ministro no no él se sacrifica por la patria agarró ahí una una brasa caliente no va a dejar de ser lo que hace y ahora como candidato promete resolver la cosa que no está resolviendo como gobierno bueno se verá yo creo que es muy difícil ahora hacer un pronóstico de lo que viene lo que está claro es que el 60 y pico 70% de la sociedad dijo no hace mucho más paso que no quiere más que gobiernen los que lo gobiernan esto es un mensaje si más absolutamente a partir de miedo de la campaña de miedo en el sentido de que somos nosotros defendiendo los derechos contra la derecha somos nosotros o el caos si él puede generar ahí algún tipo de mayor musculatura electoral se verá me parece que en eso estamos y todavía faltan como si fuente tantos días ¿no es cierto? tal cual Ricardo como siempre gracias por la atención gracias por tu tiempo te deseo lo mejor muchas gracias a ustedes un abrazo chao 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 Ricardo Roa editor del diario Clarín hablando con nosotros gracias gracias Gracias.